Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Este miércoles 29 se iba a llevar a cabo el proceso para la lectura del fallo, pero fue pospuesto para el próximo 14 de enero el caso para la lectura del fallo en contra de los ex jueces de la República Dominicana. A Huilda Reyes Beltré, le suena la jueza Huilda Reyes y el ex consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera. Estos dos señalados de formar parte de una red de jueces corruptos que recibían sobornos de personas ligadas al narcotráfico y lavado de activos a cambio de ellos poder entonces obtener sentencias favorables. Ya ustedes saben, ahí en este caso fueron acusados ellos de haber devuelto más de 20 millones de dólares a Arturo del Tiempo en la construcción de la torre a Atiemar. En este caso que fue construida esa torre, un caso muy escandaloso sobre el narcotráfico de este señor en el gobierno, uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Otros casos también que se vieron involucrados fue la liberación del ex erguidor acusado de pertenecer a un grupo, a una red que llevaba a cabo procesos. Esto fue en Pedro Brand, asesinatos a otras personas del gremio de transporte, entre otros hechos desastrosos, pero fue liberado también la devolución de un avión, un caso de un secuestro al quebrado Banco Peravia, al director del Banco Peravia, un desastre. Muchos casos que llamaban bastante la atención. Y en otro caso hablamos de Edenorte. Edenorte está en un proceso de escándalo en estos momentos y dice que está investigando las probables anomalías en una de sus estafetas de cobros. Se aclaró que hasta el momento no hay personas desvinculadas ni amonestadas con relación a una supuesta irregularidad y tampoco se conoce el posible monto envuelto en este otro escándalo que lleva a cabo el partido, el PRM, el gobierno. El exdirector de esa unidad, Erwin Vargas, expresó que hasta el momento no hay nada confirmado, pero se trabaja arduamente para esclarecer, o el director más bien, para esclarecer la situación. En este caso, esta unidad de estafetas y la gerencia comercial de la empresa energética del Norte, Edenorte se ve envuelta en un cierto escándalo. En otro hecho vamos en este momento a darle seguimiento a lo que dicen los familiares del joven Arturo López. Este fue el joven que tomó una camioneta de la policía en Villa González, provincia de Santiago, impactó a unos motociclistas, policías, motociclistas motorizados como se le llama, y ocasionó un revuelo el pasado 25 de diciembre. Se habló de acusación, de intento de homicidio por este hecho y obviamente otras cositas por ahí, pero la familia pide que debido a la situación del joven, aunque no es un delincuente, pero ellos piden a las autoridades que mejor sea llevado a un centro de rehabilitación y pueda ser considerado. Vamos a escuchar a los familiares. Adelante. Buenos días. Les habla la señora Josefa Melania Núñez. Soy tía del imputado Arturo López Silverio, el joven que en estado de embriaguez y drogadicción tomó la patrulla de la policía el pasado 25 en Villa González. Quiero por este medio informarle al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a quien compete el caso de Arturo, que no ha sido declarado médicamente loco, pero desde muy pequeño tiene serios problemas de drogadicción y alcoholismo, que hemos tratado de buscarle ayuda. Hace casi dos años yo lo llevé a Reto Juvenil en La Canela. Su mamá Yolanda pagó la admisión, compró todas las cosas que exigían allí y yo misma fui a llevarlo en un taxi a Reto Juvenil, donde a los dos días me llamó diciendo que lo fuera a buscar. Allí me dijeron que no podían tener a nadie obligado en aquel lugar. Por eso quiero hacer hincapié en este momento, para que las autoridades permitan que la pena que haya de pagar mi sobrino pueda ser pagada en un lugar de rehabilitación, ya que somos una familia decente, de buenas costumbres, no tenemos tacha en la justicia como pueden investigarlo y queremos salvar a nuestro muchacho, queremos sacarlo de ese pozo donde él se encuentra, como es la droga. que el Ministerio Público tome en consideración que tengo las pruebas de que de verdad nosotros le hemos buscado ayuda y que él pueda pagar su pena. No estamos tratando de limpiarlo o de quitar la culpa que tiene, sino que el Ministerio Público permita que el castigo él lo reciba en una casa de rehabilitación, porque sabemos que para una persona como él sería fatal llegar a una cárcel del país. Quiero darle las gracias a la Policía Nacional por haber actuado como lo hizo. Gracias a Dios mi sobrino está con vida y pedirle disculpas, pedirle perdón también a la policía por el error, como él lo dijo en su declaración. Le pedimos perdón, sabemos que estuvo mal hecho por parte de él, pero no fue en sus cabales que lo hizo, no fue en sus cabales. Muchas gracias y que tengan buen día, Dios les bendiga. Ahí está, realmente es un hecho que hemos entendido que debe ser ejemplarizador, una condena ejemplarizadora para que esto no se ponga, no se haga común, no se haga frecuente. Un video se ha hecho viral en las redes sociales donde un interno hace un video, él se graba, valga la redundancia, él se graba y él declara y denuncia el supuesto abuso que hay dentro de la cárcel de la Victoria, del penal de la Victoria. Él dice que allí el llamado probó, que es un interno, un detenido, un reo, que tiene cierto control y poder de los demás. Recibe ciertos beneficios, se le permiten ciertas cosas, por parte de las autoridades, se le permiten ciertas cosas, cierta comodidad y él puede controlar, ayudar a las autoridades a controlar y a que todo se mantenga un poco más tranquilo. Pero a la vez hay abusos dentro de las cárceles. Vamos a escuchar lo que declara este arreo, que hasta tenía un colmado, pero él dice que allí se mueven puntos de drogas y que como él no permitió, oiga bien, un punto de droga en su área, entonces está teniendo problemas. Esto es en la Victoria, supuestamente, vamos a escuchar. Voy a hacer una denuncia al pueblo dominicano, a las autoridades, a Miriam Germán, la procuradora, que Dios me la bendiga, al presidente Luis Abinadel y a las autoridades que están haciendo un buen trabajo en la República Dominicana como nunca se hubiese hecho. Yo quiero hacer una denuncia del abuso que se cometió conmigo. Yo soy un preso que estoy a 20 años de prisión y llevo 15 años recluido en el penal de la Victoria. Me dedico al trabajo serio. Soy un comerciante y a estudiar. Tengo más de 15 diplomas que lo he hecho porque no quiero salir a delinquir y hacer cosas malas, sino que quiero reformarme para cuando salga de aquí ser una mejor persona. Quiero hacer esta denuncia de una persona que es muy famosa, es del provo de la Victoria, se llama Negrón, y de la banda que tiene ahí adentro, de narcotráfico. Hace dos meses le encontraron un colchón lleno de droga, mucha cocaína, más de 5 kilos de cocaína y 30 libras de hierba. Supuestamente habían dos pistolas ahí también. Este señor cometió un abuso conmigo, como lo ha hecho con muchas personas. Lo que pasa es que nadie tiene el valor de delatarlo ni de denunciarlo porque él tiene a todo el mundo controlado en la cárcel de la Victoria. Ese señor, como yo no quise dejar que él pusiera un punto de droga en mi celda donde yo era el representante de la celda, él lo que hizo fue que combinado con el jefe del área, con el policía encargado de Alaska, señor Manzueta, todo el mundo lo conoce, que es un corrupto, que todos los negocios, enciendo negocios que hay ahí adentro tienen que pagarle peaje a él porque él es el jefe de ahí y él es el encargado del área. Enciendo colmaderos, enciendo personas que venden los fritureros, los que tienen cocina, los que tienen negocios, hasta huevos sancochaos que usted venda, usted tiene que pagarle a él porque ese es lo que es un abusador. Tiene más de 15 años ahí en esa victoria. Es de los policías viejos que habían ahí, que se lo llevan a toditos. Yo no sé cómo se quedó él. Él se quedó porque él es, dice que supuestamente, compadre de Yuveri. Yuveri es un preso que tiene más de 24 años preso, que conoce generales, conoce jefes de la policía, era amigo del ex jefe de la policía anterior que salió ahora y este señor junto a Negrón, que es el capo, que surte todos los puntos de la victoria, hay que comprarle la droga a él, obligado. Es lo que se dice porque si usted no compra la droga de él, inmediatamente él lo manda a machetear y lo traslada. Esto es insólito. Si esto es cierto, pues estamos en las finales. Definitivamente hay una situación gravísima en la cárcel de la victoria. Siempre ha habido muchas cosas, pero se supone que ahora todo ha cambiado y se ha modificado. Y es que nadie sabe trabajar, nadie sabe controlar, no ha habido nadie en este país que pueda llevar a cabo los procesos reales, los correctos dentro de las cárceles de la República Dominicana, ni con el nuevo modelo penitenciario. Ah, entonces es un desastre. El director provincial de INAPA, en la provincia de Hermanas Mirabal, Juan Francisco Almanza, él habla sobre un procedimiento que se va a llevar a cabo para resolver la problemática que hay en esa comunidad. específicamente en el Chucho Salcedo. Él explica la situación que lo ha provocado y cómo se va a solucionar. Veamos. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Francisco Almanza. ¿Cuál es su función? Mi función es, yo soy encargado provincial de INAPA, de la provincia Hermana Mirabal. Nosotros nos enteramos que ustedes sostuvieron una reunión ayer. ¿Fueron presentes la comunidad o solamente fueron las autoridades? No, mira, eso fue una reunión de consenso que tuvimos allá, ya que tuvimos una situación muy desesperante en la comunidad de aquí, del Chucho, que ayer convocamos a una reunión, donde estuvo presente la gobernadora, el coronel de la policía, una comisión formada, enviada del departamento de operación de allá de la sede central, enviada por nuestro director Luis Popa y nuestro director Wellington Arnón. Mandaron esa comisión para que venía a estudiar y venía a buscarle solución inmediata y a largo plazo a este problema que tenemos en aquí. Además, estuvieron presentes nuestro director, su director regional, el ingeniero Julio Lizato. Estuvimos también presentes, estuvo presente también la alcaldesa, una representación de la alcaldesa y estuvimos todos reunidos y además estuvo también una comisión representada de la Junta de Vecinos de la comunidad del Chucho. ¿A qué acuerdo llegaron ustedes concernente a los árboles de dicha comunidad? Mira, nosotros nos reunimos y consensuamos con la comunidad que los árboles necesariamente hay que retirarlos del bulevar. Llegamos a esa situación porque, a ese acuerdo porque los árboles son los que están causando el problema de entaponamiento de la cloaca aquí. Bueno, ahí están las medidas que han de tomar para poder tener algunos controles y mejorías en el servicio de agua potable en la provincia de Hermanas Mirabal. Hay denuncias inconvenientes en el municipio de Invert, Puerto Plata y la misma situación pasa en Santiago Rodríguez. Primero vamos a escuchar, vamos a irnos a Invert, Puerto Plata donde se denuncia allí un abuso supuestamente por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre. Dígese, los agentes de tránsito supuestamente violan las leyes, abusan de los ciudadanos y ellos están hartos. Vamos a Invert, escuchemos. Saludos a los amigos televidentes de tu espacio. La verdad que en las últimas horas el municipio de Invert está viviendo un momento de zozobra completamente. y estos la MEC, vamos a decirlo así, ha determinado cautarle, apresarle los motores con la cantidad de ciudadanos se ganan el pan nuestro de cada día. Padres realmente de familia tienen que pagar el motor, tienen que pagar casa, tienen que pagar alquiler, sus alimentos y entonces detenerle el instrumento de trabajo y lo lamentable de todo esto es que no escuchan a nadie, no escuchan a la alcaldesa del municipio de Invert, no escuchan al presidente del PRM, no escuchan a dirigentes del PRM, yo no sé qué es lo que va a tener que hacer el pueblo. La verdad es que pedimos al señor presidente de la república hasta donde llegue a la gobernadora, a las autoridades, a los diputados, a Juan Medina, que tienen influencia que intercedan por estos ciudadanos porque ya efectivamente no se puede vivir en esta zozobra culminando el año, culminando el año. Gracias, hermano, un placer. Entonces, detenerle estos motores porque está bien que le pongan una multa, una sanción porque se andan cometiendo algún tipo de delito. Así que, muchas gracias y vamos a ver si le busca un bajadero o una solución a esto porque esto no puede seguir así. ¿Hace su nombre? Julio César Díaz, comunicador. Muchas gracias. Y esto está pasando en Invert, pero también, entonces, hay una denuncia y esto llama la atención. Es extraño, poco común, que la gobernadora provincial de Santiago Rodríguez enfrenta a agentes de DGC por supuestas multas de manera con discriminación o multas que a todo el mundo sin tener que ver si lleva todo correcto si cumplen o no las leyes, simplemente multas. Eso es lo que dice, vamos a escuchar a esta autoridad del gobierno actual, la gobernadora en Santiago Rodríguez. Adelante. Me siento indignada, César, porque tal como dice los medios nacionales e internacionales conocen de esta situación que se da en la provincia de Santiago Rodríguez, en los tres municipios. Se ha ido memorando, por ejemplo, el municipio de Villa Los Salmáticos, municipio de Monción, pero sí sigue fuertemente aquí la queja por los comunitarios que entran y salen de nuestra sabaneta, el disgusto generalizado de lo que es el servicio de DGC hacia el ciudadano. Como gobernadora, como representante del presidente, uno de los presidentes más transparentes de la historia dominicana, pues soy su representante y ando 24-7 como ustedes como medios saben lo que me muevo para que haya tranquilidad y paz en nuestra sabaneta. Aquí hablando, reiterado con la DGC, porque la población se siente indignada y lo que debemos es de llevar la comunicación, orientación. Estamos de acuerdo de la seguridad ciudadana y estamos 24 horas en esto, pero sí no queremos la intranquilidad y eso está administrando en nuestra sabaneta. Aquí le hemos edificado en la parte y la parte difícil como es el centro donde están los negocios y no se ha obedecido. Queremos, estamos pidiendo traer al intran para o preparar a los comunitarios que no están al día con sus documentos. Pero tú sabes que aquí es una provincia pobre. Bueno, señores, atención, hay que ponerle, hay que prestarle y darle seguimiento a esta situación, la declaración que está haciendo la gobernadora. Si eso es ella que lo está diciendo, imagínese usted las cosas que están pasando y muchísimos no pueden llevar a cabo una denuncia ante los medios. Nadie le hace caso. ¿Cuál es el trabajo de los agentes de DGC, de los agentes de tránsito? ¿Molestar, perturbar, dar seguimiento, realizar? Yo no entiendo porque en muchos casos no lo hacen. En el centro de la ciudad yo veo diariamente mucha gente incumpliendo con las leyes de tránsito y no se lleva nada a cabo. No se ejecuta el trabajo de los agentes de DGC, pero hay veces como que están en eso y a eso hay que prestarle atención. Por ejemplo, otro caso que la ciudadanía no le presta atención o las autoridades no le prestan atención. Esto queremos hacer un llamado sin querer hacer daño. Es una situación en una tienda muy reconocida en el centro de la ciudad. Vamos a colocar esta foto. Miren ahí. En ese lugar, por ese lugar en el centro de la ciudad en la calle San Luis que hace esquina Restauración en esa tienda gigante de Santiago. No se puede pasar en ocasiones porque hay un mal olor tremendo, insoportable. Pero ese lugar de donde aparentemente sacan la basura también entran las frutas, los vegetales, las carnes a ese supermercado de Santiago ubicado en la restauración con San Luis en el pleno centro de la ciudad. Pero es que por ahí no se puede pasar un olor putrefacto permanente, constante en el centro de la ciudad y nosotros queremos llamar la atención de las autoridades para que haga algo y ese supermercado por favor necesitamos que cuando se pase por ahí se pueda pasar con tranquilidad. Este es el encanto que tiene esta situación en el centro de la ciudad, en la calle específicamente ese lugar aparentemente por donde sacan la basura pero que por ahí también entra la carne, entran las frutas, entran los vegetales entonces yo no entiendo como esto puede convivir con el olor infernal desastroso que sale de ese depósito de basura pero también por donde llevan la comida en el encanto en el centro de la ciudad. Atención, esperamos que esto sea resuelto de manera contundente porque le vamos a dar seguimiento. En la calle 6 de Camboya hubo un incendio que redujo a cenizas, destruyó siete habitaciones en un residencial llamado Mamá Chacha. La gente allí desconsolada pide auxilio a las autoridades miren ahí como esto destruyó todo lo que estuvo a su paso llegaron los bomberos la ciudadanía con algunas denuncias pero piden sobre todo ayuda a quienes puedan llevarle algo para poder recuperar un poco de lo perdido. Escuchemos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Explícame. Nosotros estábamos durmiendo y eso salió de un pronto no se sabe de dónde fue que salió pero gracias a Dios que escapamos de nuestra vida que escapamos de eso. ¿A qué hora ocurrió esto? A las 2 y 40 minutos de la mañana. ¿Qué se pudo salvar aquí? Nada, nada, nada. Ahí se pidió. Ahí se pidió. Mira lo que quedó. Nada más salimos nosotros vivos como muy importante. ¿Cuántas personas sufrieron aquí? Siete. Siete arriba y siete abajo. ¿Cómo me dice usted? Explíqueme usted desde el principio. ¿Cómo se da cuenta de que esto se estaba quemando? por el humo cuando comenzaron a bocear fuego fuego, fuego, fuego y no había no había todo el mundo estábamos durmiendo todo el mundo estábamos durmiendo. ¿Los bomberos llegaron a tiempo? Bueno, se dañó el camión cuando lo llamamos a esa hora se dañó el camión. Eran las 2 y 40 cuando lo llamamos y el camión llegando allí se dañó. Llegó el que lo abastece de agua primero y luego llegaron ellos pero ya cuando todo estaba muerto a ceniza ¿Qué usted puede sacar? No, no pude sacar nada mire como mire la muestra vea eso fue lo único que pude correr estas ropas y ese mire cómo está mirelo ¿Cuál es el nombre suyo? Fernando Álvarez Torres ¿Y usted qué me puede decir? Bueno hermano mire las condiciones esto fue lo único que salí corriendo y se perdió todo gracias a Dios menos la vida El motor también se quemó todo se quemó todo se quemó estamos vivos por la gracia de Dios Muchas gracias Muy triste muchos incendios que han sucedido en los últimos años en la República Dominicana aunque el 2021 fue menos desastroso que el 2020 recordamos que el 2020 2019 fueron años de muchos incendios y en pocos meses hubo decenas en la República Dominicana en diferentes partes del país ojalá esta gente pueda encontrar ayuda en empresarios en políticos en las comunidades Bien vamos a hacer una pausa a continuación las noticias internacionales quédese ahí con nosotros no se muevan en la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana CC por Antarctica Films Argentina